Y buenas que tal, yo soy Spears con otro gameplay de Batman Arkham Knight Y bueno, seguiremos con esto Ahí estas Ah cabron Y donde estan si ya no se que o que Que pedo Si entonces, donde estan los malos A la mierda Intentaste buscarme siquiera O te limitaste a buscar un sustituto No, que madre Todavia oigo su risa Sigue taladrandome la cabeza Ya, 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 ya Que yaaa Cállate Si Eres Robin Jason No eso en lo que te convirtio Para Deja de hablarme A la madre Pégale, yo se le pego, yo se le pego, yo se le pego, madreazo Ah, porque no No La culpa es tuya Lo siento Me dejaste En aquella ala de Arkham Para que me pudriera un año Comer A su madre No hay tiempo Podemos arreglarlo Juntos No te voltees, idiota No te voltees, idiota Encontré a Jason Perdóneme, señor No lo oí bien Por un momento Creí escuchar que había encontrado a la moto Oíste bien Dios mío, está bien No No lo está Venga Venga Pues sí El mismo eligió ese nombre Bendito sea Hay que llegar al tejado Crane está ahí ¿Qué ocurrió? Fui tras Crane Me atraparon Jim Siento lo de Barbara No Terminamos con esto ya Qué pedo Estuviera bien encabronado, la neta Debí detenerlo Cuidado Puta madre Es neta Cállate Ah, pues sí 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 estalló No hay más Muerte, 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 muerte Madre ¿Veis? ¿Veis? Es todo ¿Estás bien, Jim? He estado peor Vámonos Y ve que presionero que está Tranquilo, güey, yo no te voy a hacer miedo Quería decirte ¿Qué? Trabajar con Barbara Fue un honor No Aunque hubiera sabido lo que hacía No la habrías detenido Necia como a su padre Valiente Sabes, ves mucho en este trabajo Mucho dolor Mucho sufrimiento Pero nunca olvidaré Cuando le tomé declaración a un niño de ocho años Cuyos padres acababan de ser tiroteados Fuiste muy amable, Jim Estaba pensando Puede que nunca llegue a decírtelo A decirte cuanto Lo siento No tienes que Los dos haríamos lo que fuera por la familia Vamos A ver Uy No Comisionado Gordon ¿Qué? No machi ¿Estás bien? Te hizo daño ¿Qué estás haciendo? Que venga y transporte Nos vamos Sí señor Es hora de que la gente de Ciudad Gótica Vea la auténtica cara de su salvador No mames Un hombre Solo eso Sin esperanza Traicionado por sus amigos Paralizado por el miedo Suéltala Ambos aún tienen participación en mi plan Teníamos un trato Teníamos Cuando comprendí el mayor de sus miedos Controlarlo fue sencillo Se considera culpable de su estado Necesita protegerla Pero en lo más hondo de su ser Usted sabe Que algún día Fracasará Y eso Lo hace mío Piense muy bien Su próximo movimiento Comisionado Su vida depende de ello Sí Por puto Madrénselo Quería matarlo De verdad pensaba Que eso salvaría a su hija Sabe lo que le ocurre A un hombre Que no se deja controlar Por sus miedos Debe enfrentarse a ellos No Llévame a mí Por favor No la toques Tómame No tómame aquí Y ahora Adiós No mames No, no, no No me das miedo Es normal tener miedo A la madre No Te parece que ya hubiera ido Verga el coche Batman Ah, pero tiene una armadura Creí que papá te mató Sabía lo que hacía Ahí ¿A dónde se lo llevan? Ah, la vi que es por él Ah, no mames Verga Repuesto Por 10 ¿Qué tal que derrumpí la madre? No, no, no Le dio al dron Sigue en el aire La verga Me caga Batman eliminó Un life of back No, no Te se fue Me caga No, que es un pinche malo A la mierda Dejame el cabrón Debo quedarme Dentro del alcance Del control remoto No, huevo Ahí está Ahí está Que como me dieron Si me había escapado A la madre Que conste que si mandara yo Esto no habría sucedido Puta guasón gallete Ya sepiste ¿Qué más hacemos o qué? ¿Dónde está el bajimóvil? Destruido ¿Qué? Tranquila Lushes tiene un repuesto Ahorita que me lo aceleran No sé si Vamos a usar ¿Ese es en el nombre? Tengo puntos Tengo puntos No, tengo uno Neta Ah, ok Esto es relativo Tengo que cuenta con muchas mejoras Incluido un dispositivo de pirateo de drones No, no, no El objetivo Ha alcanzado un drone No, no, no No, no No, no No, no No Mamba caído La pincha de lana me queda ¿Ya listo? A la mierda A la mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Murió como 5.000 veces Listo No Corre barba Para no me mataste Puta guapa Te instalaremos en la comisaría Encontraremos a tu padre ¿Estás haciendo las piernas? No te voy a dar a manzatar Ni gusta culo Barbera El espantapájaros me manipuló Debí morir Te había agaseado Bruno No te preocupes por nosotros Ni te sientas responsable Luchamos contigo No para ti ¿Entendido? Me alegra que hayas vuelto Cash Encontré a Barbera La llevó a la comisaría ¿Está viva? Gracias a Dios ¿Qué hay de Gordon? Lo tiene el estantapájaros Es una broma, ¿no? Lo recuperaremos, Cash ¿Qué había aquí? No puedo dejar el batimóvil Debo llevar ahora a fuego a la policía Vamos a irnos Vamos Vamos Corre Listo Llegando Una media que la voy a cargar hasta la comisionaria No mames Bien estacionada Que estoy bien chingón ¿Dónde está Tim? ¿Está bien? Lo dejé en el estudio Encerrado Está bien Bárbara, me alegro de verte Hola Aaron ¿Qué tal? Bárbara me dará una mano Lo que tú quieras Ahora trabaja para ti Vaya, pero que te digo Todos lo hacemos Todos trabajamos para ti Bien, veamos Me conectaré a la computadora De la torre del reloj Deberían actualizar estas máquinas Bien, hecho Rayos La gente del espantapájaros llegó Están desactivando el servidor Copia los datos de la computadora No puedo La milicia nos corta el acceso Perdí la conexión Necesitamos esos datos Para encontrar a mi padre Yo me encargo Tranquila No puedes ir allí Te estarán esperando Y esa es la ventaja Esa es la ventaja Que ya sabes Que estás esperando Tantos años Y aún siento una debilidad Por la pequeña Bárbara Gordon Por lo menos La mía No es precisamente En la columna Puta Decía ahí Fíjate que yo A veces no siento Las piernas Y bueno Ya acabamos Ya acabamos Con este gameplay Este Pues estuvo muy bueno Esa parte Estuvo muy chida La neta Pero bueno Ya saben que ¿Por qué no nos despediremos Sin antes despedir A mandar saludos A por lo que nos comentaron En las imágenes Así que Un saludo a Álvaro Díaz A Gustavo Ángel Suárez Domínguez A Carlos Gerardo Germán A Sergio Contreras Ramírez A Zahid Romero A Rafa López A El Quiquet Guizar Martínez A Sergio Reyes José Valdés Barsena A Víctor Isaac Telliz Chimal Y a Manuel Martínez Martínez Ah Y a Abel Yair Mejía Flores Un saludo a todos ustedes Y muchas gracias Por estarse comunicando Con nosotros Por estarse pendiente Del canal Ya saben que Si les gustó el video Poden pasar por Otros videos O compartirlo Con sus amigos Así que nos verían más Y Pues Si no se nos ha gustado Pues suscríbanse Es gratis Si no nos ayudaría mucho Al canal Así que Yo soy Espero que estén jugando En serio Y nos vemos En el próximo gameplay Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima